Hola amigos, estoy en el teatro Marquise en Nueva York con mi mamá. Vamos a ver el musical de Vita. Hasta pronto. Hola, estoy en el marquise en Nueva York con mi mamá. Vita, yo he visitado en el video en el video. Pero no me ha visto en el video. Luego, me voy a visitar el video. Me voy a visitar el video. Me voy a visitar el video. Este es un video que me ha hecho. Gracias por ver el video.